Vamos a hacer este dibujo, pero yo no creo que vaya a hacer todo tal como se ve. Vamos a hacer un encaje, un encaje para que veáis cómo se empieza a construir una figura de este tipo. No quiero ocupar mucho en la clase. Se podría hacer un trabajo bastante detallado, pero requiere más tiempo. Entonces no quiero dedicarme a la degradación. Hoy no me quiero dedicar a la degradación. Me quiero dedicar más bien a un encaje de un dibujo proporcionado. Entonces, ¿qué se hace al principio de un encaje? Se tiene que considerar. Lo primero, ¿dónde van a ir los elementos del dibujo? Le marco un margen, abajo y arriba, y le hago una línea imaginaria, una línea vertical. No se ve nada, ¿no? Se ve muy poco. ¿Se aprecia bien? Ah, es que tengo... Perdón, es que tengo un monitor que... Lo voy a poner aquí enfrente, porque aquí lo veo yo todo. Mejor. Que tengo un monitor... Ah, sí, genial. Se ve un poco mi sombra. Pero bueno. ¿Qué hacemos entonces? Una línea imaginaria. Marcamos ahora... ¿Dónde va a ir un poco la pierna? Tenemos que dejarle espacio abajo, para que después la figura no se alargue mucho. Estoy con un lápiz de carpintero, que es muy bruto. Es un de esos lápiz que se ponen en la oreja. Vale, entonces... Es un lápiz que no es H. Los H son muy suaves. Los H, B y los B son los suaves. Bueno, porque sea H, B para B. Para las letras B. Que son lápiz grafito más suaves. Los H no lo utilicéis solo para dibujos técnicos que son muy grises. Muy duro. Bueno, entonces tú dices... Bueno, pues... Lo primero que tengo que hacer es el movimiento de la figura. Y la convierto en dos líneas. Dos líneas que se van a convertir después en tres. Una que es... La columna vertebral... Se va a dividir en cuatro líneas de esqueleto. Una pierna. Otra pierna. Forma o expresión. Fíjate que con una línea se va insinuando ya una expresión del pelo. De una importancia. Que en verdad esta no la tiene tan hecha para adelante. Está caído. El tronco está como relajado. Pero bueno. Me sirve esta línea por fuera. Pero lo importante es que la columna vertebral está aquí detrás. Y después viene el cuello. Y el círculo de la cabeza. Vale. Pues entonces... Ya ahora le voy haciendo... Después del esqueleto... Que va... La carne... Que recubre el hueso. Y esa... Pues tiene un contorno. Pero ese contorno no hay que considerarlo todavía. Hay que considerarlo primero en la forma general. Y eso se llama encaje porque son cajas. Encajar es encaja. Pon cajas cuadrados. 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 O círculos. O boides. O la... Como quiera llamarle. Bueno, yo aquí no he considerado todavía los espacios negativos. Pero me pueden ayudar. Ahora, cuando tú pones las cajas. Aqueleto. Cajas. Ahora pongo los puntos de inflexión. Aproximado. Y me ayudo de líneas de referencia. Tanto... O... Diagonales. Como verticales. Como horizontales. Líneas de referencia son... Muletillas. Ayudas. Y partes de un centro hacia afuera. Hemos hablado de... Generalidad de afuera para adentro. Ahora vamos de dentro para afuera. Empiezo desde una figura. ¿Y cómo empiezo con una figura? Bueno, pues... No tengo todavía la referencia si lo que yo voy a poner se va a extender de forma natural. Bueno, pues entonces me voy a ayudar de una unidad de medida. Una unidad de medida es una casilla, una dimensión de una ficha que va a ser la cabeza en este caso. Hay otras culturas que utilizan el pie o en objetos. Pues tienes que buscar una unidad de medida que te ayuda para comparar. Entonces yo voy a la cabeza y calculo que tiene... La cabeza tiene esta medida, ¿no? Esta medida. Pues entonces yo digo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y medio. Eso lo he visto porque yo he cerrado un ojo y he calculado los seis y medio cabezas que tiene esta persona. Y ahora, ¿cómo lo pones aquí? Bueno, pues lo puedes poner... Le puedes hacer así una línea paralela y de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, me sale muy pequeña porque aquí tengo siete y medio. No puede ser que me sobre todo esto. ¿Que me va a salir una figurita así? No, tiene que ser la figura así. Entonces la unidad de medida tiene que ser más, más grande. Vuelvo a empezar. Entonces este estudio, ¿se puede hacer aquí o se puede hacer aparte? Vuelvo aquí. La cabeza un poquito más grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y medio. Bueno, menos mal que le he dejado margen aquí y aquí. Vale. Bueno. ¿Tú estás dibujando? Tú no, ¿no? No, 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 no. Vale. Bueno, pues entonces... Si quieres... Puedes, puedes hacer... Vale. Pues venga, empieza tú. Empieza a dibujar. Ah, el esqueleto. Tiene la figura bien. La quiere más grande. Vale. Vale. ¿La ves bien? Ahora. Me quito yo del medio. Vale. Fíjate que la figura... Es un papel... Es un papel. Es una foto en PNG. Entonces el fondo no lo tiene. Entonces, ¿qué han hecho? La han hecho como es el original, el papel. Y te deja este corte así tan interesante. Como es el papel que está medio roto. ¿Vale? Bueno, pues la figura tiene... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y medio. Que esto es uno y medio, pero tres cuartos. Entonces yo puedo hacer ese esquema antes o después. ¿Vale? A los que estáis escuchando a la clase, quizás no oigáis a Alba. Porque su micrófono, yo no entiendo todavía cómo puedo incluir su voz en la clase. ¿Vale? Pero algún día lo conseguiré. ¿Vale? A lo mejor sí. A lo mejor estáis escuchando, pero no controlo yo eso. Más importante encima, o bueno, no es que sea más importante, pero bueno, por lo menos que se me oiga a mí, ¿no? Ya encontraré la forma de que los asistentes, pues, se le escuche la voz. ¿Vale? Vale, entonces, la cabeza. Yo le hago un círculo, le hago una línea imaginaria. Considero el espacio negativo. Y no me tengo que olvidar que la figura tiene una cabeza, dos cabezas que va aquí. Le pongo un punto aquí. Otro punto importante que es la axila de la parte izquierda, pues, sobaquete, ¿no? En la axila. Y ahora, de esa posición de la cabeza, una y dos, tres, va hacia la barriguita. De un poco llegando al trapo. Entonces le pongo otro punto. Estos son puntos para que me ayuden a ver dónde está, a qué altura está estos segmentos. Este punto está aquí, este de aquí, está aquí. ¿Vale? Vale, sigo. Otra vez me voy a la cabeza como unidad de medida. Me voy debajo de la barbilla hacia la axila. De la axila voy abajo del ombligo, a la altura del trapillo. En el trapillo voy aquí y va esto arriba del... Si aquí veo que está la rodilla, está arriba de la rodilla. No se sabe si la rodilla está aquí y aquí, y esto está aquí y aquí, o esto está aquí y aquí. Incluso arriba, un poquito más arriba o más abajo, pero... Más o menos he calculado que la cabeza tiene X dimensión. Me ayuda a saber que debajo de la barbilla llega hacia la axila. De la axila me bajo hacia el trapillo. Y del trapillo me voy hacia arriba de la rodilla. Y de arriba de la rodilla me voy hacia la mitad del pie. Y hacia la mitad del pie hay la mitad del resto de segmento de la cabeza. O sea, sería... A partir de aquí sería el pie. Entonces la figura es un poquito más en anilla. Entonces, ¿cómo es este segmento? Entonces, aquí hay algo raro. Ya lo resolveré sobre la marcha después. No está aquí, 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 aquí. Bueno, esa es una cuestión que está ahí latente. Lo importante es que ahora veamos. ¿Dónde está la coronilla? La coronilla es el punto de arriba, por aquí. ¿Y dónde está el punto de apoyo del cuerpo más potente? En la pierna que vemos nosotros a la izquierda. Bueno, esta es esta parte. ¿A qué longitud? ¿Hacia dónde va la coronilla? Pues... No va hacia abajo, va hacia aquí. Aquí iría el punto de apoyo de ese pie. Y el talón, el otro, lo unimos también con la coronilla. Y hacemos el ángulo. Y... Pues aquí iría. Bueno, pues ya tenemos líneas de referencia, esqueleto, donde iría los puntos de apoyo, la coronilla y las partes en el cuerpo que dividen cada segmento. Debajo, debajo de la barbilla, trabajo, trapillo, arriba de la rodilla, en medio de la rodilla y el pie, y el pie más elevado de aquí. Entonces yo ahora, con esta información, ya puedo hacer así. Y hacer todo el contorno, considerando los espacios negativos, interiores. Ah, negativos interiores y exteriores, sí. Por ejemplo, la sombra. Esta sombra, lo pongo en el minutero para que lo veáis. Esta sombrita, esto es como una bota. Una bota, ¿no? Fíjate que mi imaginación, digo, ¿qué es? Un rectángulo y un triángulo, no, es una bota. Pues ya me sirve para memorizar eso. Una bota puntiaguda. Pero bueno, entonces, yo ahora puedo ir cada segmento coloreándolo como si fuese una ficha del puzzle. Y cada ficha del puzzle puedo trabajarlo independientemente. Porque como le he puesto ya el mapa, puedo estar relajado dibujando cada medio. Pero yo no voy a dejar de relacionar cada parte del puzzle con la pieza de al lado. Bueno, pues puedo empezar con la cabeza. Y la divido en... Esto en el clima de este video es un músculo muy importante para que el cuello y el trapecio, que es el músculo que hay en la espalda, y la nuez, el triángulo de la nuez. Estos tres elementos, formas geométricas que dentro hay, hueso y músculo, pues esto te va a ayudar muchísimo. Conectar oreja. La oreja se conecta con la ceja. La oreja y el icón debajo de la nariz. Debajo de la nariz, más o menos la misma escala, la misma proporcionalidad que nariz y ceja. Ceja, inicio de pelo. Vale. Me voy al punto de inflexión tan importante como es arribita de la nuez. Este. La cabeza. Yo la he puesto un poquito más inclinada. Ahora, yo estoy mirando el papel a siempre un inclinado, porque estoy... Para que ustedes veáis la imagen arriba, lo veis bien. Pero yo tengo el riesgo de que salga anamorfosis. Pero como va a ser mi músculo el deforme. ¿Por qué? Porque una figura humana un retrato se ve más claramente si hay milímetros que están descontrolados. Pero una figura no pasa nada. Bueno, pues cuando yo estoy ya terminando eso, me voy a la clavícula. La clavícula. Y puedo ir de aquí, por ejemplo, del hombro, me voy al pecho. Y ya le construyo del pecho la tetita y la otra la superficie del otro pecho y después la bola del hombro. Y la otra bola del hombro que, como se ve más lejos, pues es más estrecha. ¿Cuánto es la superficie de un músculo? De este músculo. Pues esto. Entonces yo le voy haciendo elipses, bolas, elipses, ¿eh? rectángulos, círculos, ¿eh? Y voy construyendo de dentro hacia afuera. Bolas. Fíjate, cuando ya me encuentro con una superficie externa, ¿qué ángulo tiene? Pues mira hacia abajo así. ¿Y qué superficie hay de la axila al homóplato? ¿A qué altura está esta parte de la axila? Por detrás, aquí y por aquí, más elevado. Una línea así. Y esta axila está aquí. Y este homóplato aquí. Y el hombro está aquí. Y crea un espacio negativo X. El espacio negativo de los laterales pueden ser corregidos con más facilidad que los interiores o más o menos. Tampoco quiero ser muy determinista porque las cosas estas tienen siempre una creatividad ahí y de elección. ¿Os fijaros los espacios negativos? Fíjate que el trapillo empieza aquí y ahora empieza el trapillo. El trapillo no digo yo que empieza el trapillo aquí. Empieza aquí arriba. Pero yo, el trapillo es toda esta dimensión. espacio negativo del trapillo a los brazos. Pues ya está. Aquí estoy viendo ya que el trapillo va más alto. Y crea un espacio, un triángulo de luz y la bota esa famosa que he dicho yo que es esta. Utilizas tu imaginación para imaginarte que esto es una bota. En verdad esa es la parte del tronco de la parte de atrás. Bueno, aquí hay un espacio negativo muy interesante que está a la altura de la nuca. Pues la nuca la tengo que echar más para atrás o esto lo he hecho más para adelante. Yo lo voy a echar más para adelante porque si esto ya está hecho a este le pongo un poquito más de para allá y este un poquito más para acá. ¿Qué te va a ayudar? A ver. Esto. Esto tiene pedazos de triángulo aquí. Es un espacio negativo importantísimo para que la posición se vea para que se vaya el cuerpo para adelante. Y a qué altura está esto de la axila. Bueno, pues la axila está más para allá que esto. Es curioso. Pero esta parte de la axila está más para allá que esto. Y ahora se une este punto con la sombra. Y esto cae para abajo y después sube para arriba. Fijaros cómo estoy yo hablando de puntos líneas le pongo el concepto trapillo pero no yo no estoy pintando un trapillo de memoria. Estoy viendo formas geométricas. ¿Este punto está a la misma altura que el trapillo? Sí. Y este este ahora le puedo hacer ya un poco el contorno. Se me está yendo un poquito de anamorfosis porque lo estoy viendo en perspectiva y se me va a alargar más que lo veis ahora lo veo ahí y digo bueno, se me está alargando. Pero bueno, como tengo bastante margen aquí le puedo dar más cantidad de información aquí. Más la deformidad la puedo corregir luego. siempre es bueno dejar margen aquí y aquí por si hay que extender un poco más la figura que una figura de pie. Culillo hasta aquí. Ahora, fíjate que este espacio es negativo este plano aquí hay un trozaco de luz aquí hay un triangulito que entra ¿a qué altura está esto de arriba de la rodilla por aquí? ¿ahora estoy considerando el espacio negativo? ¿no? ¿lo considero? ¿vale? o venga de aquí a aquí pero mira qué truco uno este plano con este ¿vale? uno esté plano con este y este va a caer hacia abajo y tiene aquí un espacio negativo de aire que es arriba de la rodilla y bajando hacia el músculo de la entrepierna no de la pierna puedo ayudarme con formas geométricas básicas como un óvalo y un rectángulo y otro rectángulo y puedo también ponerle aquí aquí otra bola y aquí una dimensión equis que después ya le pondré espacio negativo ¿a qué altura está esta rodilla de esta? bueno yo tengo que considerar que estoy en este cuadrante nunca le olvide que está en un cuadrante donde tiene que poner todos los detalles de ayuda de bolas de forma ovoides y de líneas y geometría rectangular ¿cómo hago yo un pie? pues para mí un pie es un cilindro que es un cilindro un cilindro es esto lo que pasa es que es un cilindro achatado y además es un cilindro que se es achatado hacia abajo y además es un cilindro que tiene un agujero detrás y además es un cilindro que tiene un dedo gordo delante entonces es fácil hacer un pie cuando te basas en forma geométrica puede ser un cilindro recto aquí y subir un poco más este aquí hay un un hueso que sale que es de la pierna el hueso sería esto la rótula estos son los huesos muy muy interesante copiar huesos porque ayuda a memorizar no veis nada aquí lo veis un círculo otro círculo el el cilindro achatado el cilindro achatado que sube hacia arriba bueno pues esos estudios primero geometría y después añadirle elementos anatómicos si sabes qué forma tiene el hueso más o menos sabrá ahí está el hueso ahí está vale pues ¿a qué altura está esta pierna respecto a este elemento? pues calcula esta información muy importante esta inclinación muy importante y este espacio negativo muy importante el trapillo hasta donde llega hasta aquí ahora espacio negativo de trapillo y pierna considerado elemento del trapillo que sale el elemento que entra barriguita a su dimensión justa y sombra de abajo de del del codo músculo del codo donde entra el punto de inflexión aquí que son un punto de inflexión donde dos líneas o tres chocan aquí uno dos y tres un punto de inflexión que hay que resaltar y este punto de inflexión muy importante a qué altura está este punto de inflexión a la barriguita a la misma altura que aquí 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 entonces yo voy relacionando este punto con este con este con este incluso con este ya va más para afuera aquí otro punto de inflexión y aquí otro son puntos que yo lo veo que se pueden subir para arriba para abajo para acá para allá para allá pero no son el dibujo totalmente sino primero pongo el el hacha el clavo cuando subo una montaña había hablado de la montaña vas subiendo vas poniendo clavos te vas apoyando poniendo puntos de inflexión puntos de referencia puntos que te van a ayudar a apoyar después una línea de contorno pura que va a ir luego a ponerse vale medias lunas muchas de los círculos que hay son medias lunas aunque este músculo no es tan tan así esta pierna no no tiene el hueso así es que este le está poniendo el músculo de atrás se lo está poniendo delante y no estamos viéndolo desde tres cuartos en esta posición no debería haberse esta hendidura esto debería haberse recto con una salida para afuera pero esta hendidura es porque él se estaba moviendo y estaba viendo este cachito y después se movía un poco y está en una posición que puede que se lo puede añadir pero si la posición del pie está mirando para acá se vería este cacho pero a lo mejor modelo se movió y después puso el pie así y ya después terminó el pie así y ya este cachito no lo puso fíjate hasta donde llega saber la anatomía que este músculo está detrás y este está adelante aquí ahora lo vemos y además tiene mucho esta bolita va a quitar inflado no está súper provocado no tío está relajado el colega no debe ser tan marcado a menos que el tío sea súper musculoso y esto esté siempre ahí pero esta bolita es de músculo en tensión hay veces que el músculo está relajado es más estirado ok pues entonces sigo y ahora veo que espacio negativo otro día trabajaremos la degradación el realismo conseguido o sea seguir una degradación fíjate este pie no está aquí pues yo le pongo el cilindro más arriba abajo le pongo un circulito y le pongo una bolita alargada un segmento así que aquí va a ir los deditos de aquí aquí va a ir el dedo gordo con este lápiz no se puede trabajar desde qué posición estoy viendo yo la figura desde esta o desde arriba y estoy viendo esto está demasiado desde arriba tiene que ir más escorzado pero como todavía no he hecho toda la figura pues vamos a ir por parte no está quedando mal el dibujo no está mucha anamorfosis aquí es como que la pierna está más estrechita se me ha alargado la segunda parte del papel hacia arriba porque es la parte más lejos entonces me ven más alargado esa anamorfosis se corrige dibujando pero como estoy trabajando inclinado en perspectiva para que vosotros veáis pues siempre me va a salir anamorfosis porque mi visión va recta y está el plano del cuadro plano del lienzo plano del dibujo en perspectiva no lo tengo perpendicular o hago así de vez en cuando corrijo por ejemplo más chica ahora vosotros estáis viendo en perspectiva y yo no ¿qué hacemos? dibujo yo realista y vosotros lo vais a en perspectiva no hombre esto es una clase online se supone que tendrán que ver los compañeros el dibujo correctamente ok bueno pues seguimos ¿tú cómo vas? ¿puedo ver algo tuyo? a ver enséllame algo bueno no va mal no va mal no va mal como no hemos trabajado esta parte se te queda raro vamos a ir por aquí vale bueno mira tenemos una axila pero tenemos el esternón que no lo he comentado el esternón hasta el centro del pecho crea un triángulo con los dos puntos de la axila incluso del esternón puede pasar al ombligo y guiarte también a qué altura está el esternón esto y del esternón vamos con el esternón cleiro mastoideo hasta detrás de la oreja y hacia detrás de la otra oreja pero como esta como esta figura está de perfil la cabeza no se ve hacia dónde va la otra línea detrás de la oreja que se supone que irá aquí así porque delante está la nuez voy a coger otro lápiz porque me estoy volviendo yo a loco ya con con un lápiz tan ahora he cogido un lápiz 3D este era hb que es para boceto para hacerme líneas suaves pero que dibuje mejor que un h un h no hay que apretar mucho para que dibuje entonces ahora yo cojo un lápiz más blando para que dibuje con poco apretar te sale más negro ¿vale? entonces digo vale este hernón voy de un centro hacia afuera he ido hacia afuera un poco me he perdido bueno voy a otra vez a empezar de centro y para mí el centro es el pecho en las figuras el pecho y aquí esta unión tronco pubis esta unión es muy importante porque según como esté la posición de la figura y el peso y todo va a ir dependiendo y después muy importante donde va el pie que cae el peso y la coronilla punto de inflexión líneas de referencia que vayan de coronilla a pie que apoye te va a ayudar mucho a que la figura se ve apoyada se ve expresada y se ve en su sitio entonces cuando tú dices Manuel pero esto es muy complejo no, no es complejo es muchas cuestiones que hay que considerar y te ayudas de herramienta y yo te doy truquito, truquito, truquito hay gente que lo hace desde el tirón porque va de pieza a pieza pero a mí me gusta que tengamos este concepto porque si hay algún error sabemos dónde está el error porque el punto de inflexión y los ángulos los ángulos son un ángulo con su matemática de ángulo su dimensión de ángulo por 45, 30, 15 ¿qué ángulo tiene esto? ¿de la axila al esternón? pues lo calculo y tiene este y del esternón hacia el otro pecho hacia el otro sobaquete axila pues este puedo imaginarme un triángulo aquí y este más grande aquí después aquí crea una sombrita que es un triángulo que es un espacio negativo interior que sale este entra y crea otro espacio negativo el sombra que es la sombrita esta que va a la axila y ya me encuentro con el maravilloso triángulo oscuro este aquí y ahora voy para aquí al lado un momento dado y lo conecto con el hombro espacio negativo aquí cóncavo y convexo cóncavo y convexo eso también es el lenguaje de cóncavo y convexo también se tiene muy en cuenta sombrita sombrita del pecho en el lado izquierdo circulito dimensión de la luz vale bueno pues ya puedo poner hasta donde llega esto bueno pues ahora tenemos las manos las manos son un monigote con una dimensión más o menos así una línea así que se une este dedo con este y dos dedos que van para adelante y crea una escalerita es así 1 2 3 1 2 entonces es una línea un rectángulo que sale y ahora este es una bolita y otra bolita estos son dos unidos y este es una salchicha alargadita ¿hacia dónde va? hacia la parte más extrema de la derecha aquí vale pues entonces ya lo tengo concedido ángulo hacia abajo entonces ya tengo la mano aquí puesta fíjate la lógica geométrica para hacer una cosa tan monigote que es la mano esa pero lo interesante pero lo interesante es que en la antigüedad los dos dedos de la mano índice y corazón iban unidos porque esto viene de la india de los mudras entonces depende de la posición de la mano ¿eh? es más bello o menos bello no es lo mismo así también es así así también se pone como el dedo de dios de Miguel Ángel ¿no? pues estas posiciones son formas de darle un terminado a la mano porque si tú lo pones así pues voy a decir pero así queda una mano imagínate que tú pintas la mano así que muy feo ¿no? parece la mano un mono ¿no? tiene el riesgo de que si no lo copias bien parezca parezca una mano de mono ¿qué pasa? que estamos haciendo una representación de la realidad la realidad es multidimensional y nosotros tenemos que hacer una selección de lo bello por eso existen los caros de belleza cuando tú ves la realidad la interpretas y la llevas al terreno de la pintura y vas a elegir la mejor posición de la mano bonita para que sea bonita y convincente en el cuadro pero una mano puede ser un mono la mano de un mono si la íntima la dibujas más pero todavía por eso te digo que que hay que elegir la mejor posición de la mano en este caso es un monigote incluso mira yo le he puesto tanta información de intensidad de tono que se nos va la vista para allá tampoco hay que darle tanta información tanto interés bueno ¿dónde cae el hombro? el hombro cae aquí respecto a la axila está aquí y respecto a este punto negro ángulo entonces está más para acá este ángulo es así más para acá ¿qué superficie tiene? pues tiene una superficie que yo entorno a los ojos y puede ser así como un como una benegena vale y aquí tiene un cilindro cilindro estoy hablando de formas geométricas cilindro vale vale entonces esto no tiene no tiene esquinado está en curva una C este sí este tiene aquí clac 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 está más marcado el hueso pero aquí está el hueso arriba y aquí abajo lo que va es músculo redondite y ahora la forma de la sombra va hacia aquí y después tiene aquí un triangulito todo esto irá en sombra ¿hasta dónde? pues ahora lo vemos vamos a subir primero aquí y vamos a ver que aquí hay una forma un medio tono oscuro y crea como la forma de una raya de mar una raya un pez mar un pez raya esto tu imaginación te va a ayudar a que esta forma geométrica o esta forma orgánica sea memorizable con tu imaginación tu imaginación reconoce una raya ¡ah! es verdad es una raya una raya una raya de mar un pez raya interesante concepto muchas veces la forma geométrica se memoriza con mayor disfrute si reconocemos ahí un animal o un cualquier cosa un objeto o lo que sea vale subimos arriba media luna otro uso de la imaginación media luna y forma medio tono alargado no están los contornos considerados si tú sabes anatomía sabrás que aquí el el homóplato entra aquí un poquito y los músculos de atrás se pueden insinuar y la grasita de aquí de encima de de la pelvis también el músculo pues se considera la U con un cabo convexo con un cabo convexo ya está fíjate el análisis que hago yo esto era hace años como se se planteaba muchas veces yo he llegado a estas conclusiones otras veces me lo han dicho los libros o lo he visto en vídeos de artistas pero básicamente esta metodología esta terminología la utilizan muchos artistas pero hay cuestiones que yo me he inventado y no sé hasta qué nivel hay invención y hay apropiación de otros artistas el libro de Betty Edwards me aclaró mucho el aspecto didáctico la cuestión de hablar de lo que se está de lo que se está haciendo el desde dónde lo está viendo la señora me ayudó mucho a que yo también estructurase el lenguaje y copiase tal como lo veía y va considerando esa mente hablante aunque aquí hay cositas que vamos a ver si aquí este punto este punto y este este punto y este fíjate este punto y este están en esta inclinación porque yo he hecho una línea recta donde va el soba que hace la nunca bueno me voy a asegurar más donde va la nunca y donde va el pie aquí ya lo tengo la nunca no puede ir tan aquí claro si yo he visto el error aquí me voy a ayudar de otro punto de referencia a ver si me estoy equivocando pues evidentemente me voy al lado más extremo para ver si tú tiras un cohete y tiene una coordenada al principio son 0,3 de centímetros de de caos cuando llega a Marte ya no son 0,3 ya son 3 kilómetros ok bueno pues yo me voy a lo más lejos posible de ese punto para ver si tiene correspondencia con lo que yo estoy viendo en la foto y entonces le hago una línea de peso del centro del pie hacia arriba y aquí no te dan mal pero ya decía yo que había algo raro entonces la oreja qué dimensión tiene de debajo de la oreja pues tiene esta que estoy yo más o menos intuyendo aquí tiene un pedazo de rectángulo pedazo de rectángulo que va y se abre hacia el esternón y hacia las clavículas hay una luz las luces tienen formas y te ayudan mucho a componer y a a qué altura empieza la sombrita de la mandíbula pues inclino el lápiz ángulo y a este espacio interior negativo y qué dimensión pues tiene este triángulo memorizable bien tiene el espacio negativo considerado está muy muy provocado para que lo veáis el escalón este ahora me voy a la nariz es más estrecha aquí la cabeza no es tan ancha como esto es un elemento del puzzle que todavía no lo puedo dibujar porque no voy de la pieza esta para acá para acá voy atacando voy a realizar esto desde la oreja la oreja va aquí voy aquí aquí tiene como un hueco de la mandíbula y aquí va el pelo el pelo tiene como un rectángulo así la cabeza ¿dónde iban las cejas? a la altura de la oreja ¿dónde iban la nariz? a la altura de abajo de la oreja entonces ya tengo un espacio negativo la nariz espacio negativo es ceja a nariz la boca tiene grandes labios y aquí un triangulito y gran círculo de nariz espacio negativo de luz hacia el ojo triangulito luminoso sombrita abajo del ojo ahí lo veis menos sombrita debajo del ojo sombrita proyectada de la ceja sombra triangular de la frente suavemente insinuación de sombra detrás en el otro ojo por la cuestión que he dicho de movimiento del modelo o del punto de vista del observador ha visto un poquito de aquí su memoria lo ha registrado y lo ha puesto eso es dibujar del natural pues cuestiones que hay que considerar a la oreja le pongo un circulito y una media luna aquí y una rayita aunque aquí hay más luz y ya me he cortado la oreja bueno pues como vamos ya vamos a ir terminando voy un poquito más rápido vamos a ir aquí abajo lo que pasa es que no veis como estaba haciendo detalles fíjate fíjate en la cámara coge bastante bien detalles esto es un trunfazo de la cámara vamos a ver para fuera venga vale aquí vais a aprender a dibujar y a saber hacer una clase online ¿eh? que aquí todo el mundo tenemos que estar preparados para que el futuro cada uno haga sus clasecitas de dibujo lo que tú quieras y que sepa que el online pues requiere muchas cositas que si la cámara que si el sonido que si tú que si yo que si tú que si yo claro el profesor y alumno que escuchen o vale bueno pues aquí vamos continuando hay una cierta anamorfosis como he dicho pero está bien bien salvada si yo esto lo veo a medida estas estas líneas de referencia te ayudan a que la que la anamorfosis se pueda controlar y no si anamorfosis es perspectiva de la figura extendida ¿eh? buscar anamorfosis en internet en google ya veréis lo que hay de anamorfosis fijaros en espacios negativos interiores luces ¿a qué altura está este hueso? porque llega el fémur hasta arriba no es fémur es pelvis y crea un efecto de luz y después medio tono aquí ahora crea un poco de sombra potente y la penumbra para el culete ¿a qué altura está el esto? si aquí termina el trapo pero yo he hecho el trapo aquí más o menos yo no me puedo fiar mucho del trapo si voy para acá hago así y me fío y me fío ya del contorno y le hago un culo respingón demasiado respingón ¿cómo lo analizo? pues me puedo imaginar una media luna aquí o una luz potente aquí una sombrita estas sombritas aquí arribita y estas sombritas aquí abajo ahora lo oscurezco todo intensifico otra vez la luz para que esta luz de oscuridad pues se vea pero toda la masa oscura ¿a qué altura está este? ¿a qué altura está este? pues este está a esta altura ahora puedo ponerle este rectángulo que esta lógica lo estoy haciendo yo a ojo pero vosotros tenéis que serviros de todos los instrumentos que os he dado mira ¿cómo yo geometrizo un espacio negativo? primero este punto donde va respecto a este aquí este respecto a este aquí este respecto a ese aquí este respecto a la barbilla oe está ido lejos sí este respecto a la oreja bien este respecto a la nuca bien este punto es este porque tiene cinco puntos de referencia y eso ya son coordenadas que ayudan bueno pues entonces ya sigo y ya le puedo poner la geometría del espacio negativo interior más la sombra un poquito de luz aquí pues esto es músculo que aquí hay un musculito que va hacia arriba hacia arriba de la pelvis pero es muy planito un filetito y no tiene pero a veces se ve o se disinúa por lo menos es que separa este músculo de esta zona este filetito que hay aquí se supone que hay un filetito pues separa este músculo y este músculo es muy importante para poner la rodilla esto ni mi profesora de anatomía ni de dibujo de dibujo si alguno se Antonio Agudo que fue uno de los profesores míos catedrático de dibujo si se hartaba de explicar Antonio Agudo y Juan Antonio Agüez perdón Hugues y Agudo estos son eran muy buenos profesores y estimulaban mucho al alumno pero estaba la Rita del Río que eso era más protestar y creerse ella y y mataba el entusiasmo del alumno la Rita del Río me 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 odiaba yo no sé yo no le decía nada yo tenía un trozo de color morado que me han pintado mi madre pero lo que era y ya ella yo que sé le dio por mí yo que sé yo iba allí dibujaba muy rápido y le molestaría no sé yo estaba lo que hice fue un día hablar con ella y dije mira que va a venir Antonio Agüez a tu clase que va a ver mi obra y eso le molestaría uuuh ¿pa' qué dije yo eso? y el profesor tenía que haberse callado no, no, no pues no el tío entró en mi clase vio lo que yo hacía y y eso le molestaría a ella mucho pero es que yo estaba en varias clases a la vez yo estaba en 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 segundo y en tercero a la vez estaba en segundo cuando fui a tercero le dije al profesor ¿puedo volver a tu clase? y iba a dos clases hacía doblemente dibujo al año a la semana cuatro horas más de dibujo que eran como veinte horas dedicadas a dibujar bueno para que después veáis que todo tiene un sentido geométrico matemático y te puede ayudar fíjate que Ronaldo Da Vinci hacía así ñouh y te hacía el dedo rápido y hacía y no, al revés te vas al hombre de Vitruvio y veas así ñouh 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 o sea una cosa así ¿no? el hombre de Vitruvio ¿no? el dos deditos así la uña así hacía así una, dos y tres ñouh una espiral así una cosa así muy curiosa por eso bueno pues ya está aquí tenemos al señor encajado esta clase es de encaje esta clase no es determinado tal cual realismo ya hemos pasado dos horitas una horita para una cosa otra para otra yo creo que está bien ¿no? ahora a ti Alba te mando esta copia de Picasso para que la 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 tengas y puedas terminar el dibujo bueno ahora cuando tú estás así dice tú bueno y ahora que bueno pues ahora ya más o menos que yo sé que está todo en su sitio pero voy a borrar en esta posición ahora viene el pulido borrar todas las líneas que están si tú quieras hacer un trabajo hiperrealista no puedes poner todos los reclamistas tiene que parecer todo que sea una foto hiperrealista una tal como lo vemos entonces no distraer la visión con formas que no existen a la visión sino que son líneas de referencia que yo he utilizado entonces yo engaño más al ojo al espectador al realismo que he querido prometer por eso todos los dibujos tienen que tener un trabajo muy suave para que después se pueda borrar todo lo esquematizado y eso se consigue con lápices blandos que tú puedas apretar el lápiz suavemente suave pero que no quede el papel con la línea si este papel es un papel ideal igual a ese que utilizó picasso en su momento no sé si picasso pero si picasso es que yo he viajado muchas veces por ahí y me he encontrado dibujos así de anatomía estos son los típicos trabajos de academia con modelos a un tamaño 30 x 40 ni muy grande ni un A4 este papel que tengo yo es un 30 x 40 casi dos folios casi dos folios esto es un 40 x 25 por ahí 35 x 27 más o menos de ancho no es un A3 es un un poquito más pequeño pero fijaros es un libro que tiene unos poritos es un papel muy agradable para dibujar y para difuminar y para trabajar con sanguina tenéis que buscar un papel que no sea folio de copistería que se está satinado satinado se no tiene poro apenas tiene que buscar papeles que tengan que sean un poquito de algodonado tenga un poquito de espuma de algodón pero si quiere hacer hiperrealismo no buscar uno que tenga trama trama que no tenga rugosidad rayita como hay algunos que son interesantes para hacer un tipo de dibujo pero para otros aspectos no interesa bueno pues entonces el trabajo del contorno si vamos a intentar acercarnos al realismo el contorno en la realidad no existe y en la figura hay que destacarlo si nos interesa pero es muy peligroso porque te aleja del realismo entonces es un trabajo por ejemplo tuve aquí un contorno una línea oscura pero tiene que ir parejo a la oscuridad que hay esta línea tan fuerte es un contorno muy marcado si tú no lo acompañas de sombra eso queda como un dibujo croquis no queda como insinuado bueno tú haces un poquito un poquito de sombra proyectada tú vas calculando la longitud del dedo si te interesa ponerlo más largo o menos largo todo el mundo tiene unos dedos X entonces cada uno pues tiene su fíjate que aquí el contorno me interesa ponerle tú puedes aprovechar esa coyuntura con ponerle sombra detrás ya no se ve tanto contorno y es más si está en plató como aquí lo puso nuestro maestro X Picasso puede ser pues vale entonces yo puedo insinuar encima este hombre de color negro o color piel oscura claro no es una persona de color blanco entonces hay que darle un poquito de candomblé un poquito de color oscuro a todo y con una goma puedes darle capas más oscuras menos oscuras bueno venga ya es muy tarde bueno pues ahí está la cosa como base y ahora intensificando más todavía incluso líneas oscuras muy potentes como ya le hemos puesto una base oscura pues ya permite poner contornos más oscuros pero siempre controlando es que si no por ejemplo aquí este toque no corresponde la oscuridad con la realidad que existe son trabajos de bocetos son trabajos que tú sabes cuánto tiempo qué pasó en ese momento se tuvo que ir a tomar café o hubo una manifestación en Cataluña de esas que pegaban torpedos y no vea la que se formaba y salían los alumnos para afuera a mirar eso lo sé porque he visto series de Picasso en su joven y pasaba eso en Barcelona cuando él estaba allí en la escuela pues estudiando dibujar hasta que se cansó y se fue para París y el padre no vea cómo se puso los padres siempre apoyando en momentos y siguen su línea pero como te cambia el texto ya no porque tú tienes que y bueno pero sí claro y quién dice tú que se equivoca no se equivoca a tu hijo lo importante es que tenga uno seguridad y lo pueda hacer ¿no? y él se arriesgó y se fue pero no triunfó o sea no fue a París y dio el pelotazo en este caso que no eran cualquiera una persona que trabajaba muchísimo y todo pero no pero la cuestión no es hay veces que que la realidad se te pone en contra y cuanto más lo quieres más se te aleja de esta isla cuántica y de esas cuestiones pues duró muchos años incluso para vivir completamente del arte tuvo que ir tres o cuatro veces a París lo digo para que no os desaniméis y que la energía y la llama del arte llena cada momento cada dibujo eso es el alimento que nutre al artista pero el artista tiene que vivir y comer entonces claro pues ahí pues hay cuestiones que hay que poner en juego y hoy en día con las páginas web y obra hecha en taza en camiseta en libro y toda la cosa más facilona pero también hay mucha gente entonces cada uno tendrá que utilizar sus estrategias de marketing para venderse hay gente que tiene su trabajo propio y que esto lo quiere como una afición ¿vale? una afición de crecimiento personal pero no es afición de aficionado que la palabra es un poquito despectiva aficionado 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 afición de qué esto es un camino espiritual como yo voy a la iglesia y yo soy aficionado a Cristo ¿no? o sigue la línea de Cristo literal o lo que dijo él bueno tú me entiendes ¿no? pues esto igual o sea uno se hace artista construyéndose y creando su obra y produciendo obra y teniendo una serie y haciendo exposiciones y que te conozca la gente y que tú te transformes en una persona que tú tienes tu trayectoria pero tú te dedicas también al arte y te haces tu estilo y tu estudio y tu mundo interno como cualquier yogui que es aficionado al principio se aficiona pero después se hace se hace con una mayor profesionalidad pero no requiere que tú venda toda tu obra sino que hay gente que que con dedicarse a esto ya te alimenta y nutre tu mente y todas esas cuestiones bueno mira yo podía seguir más ¿sabes? pero ya trabajaría con un lápiz puntiagudo y y más trabajado yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿no? el encaje ya está hecho y el retoque está bien planteado ¿vale? así que más o menos aquí lo tenéis yo hombre la cabeza es otra persona pero de todo toda esta zona hay que cambiarla pero que sepáis un encaje va por aquí la cuestión después ya vosotros queréis ser más realistas más hiperrealistas pues requiere herramientas puntiagudas incluso cuchillitas y cuestiones que sean hiperrealismo que tenemos que tener una fotografía buena calidad para hacer un buen buen hiperrealismo yo no soy muy hiperrealista yo soy una persona que me gusta la expresividad y el uso zen de la pintura que quede suelta que encuentre errores azares que tenga frescura que tenga un poquito de que tenga que tenga otra funcionalidad del arte más que engañar al ojo y creerte que eres un gran mago porque copias muy bien y te lo sabes muy bien el copia y pega no, no yo soy más picasiano más dialmiano más utilizar el arte para otros objetivos que intentan convencer que es realista y que yo dibujo muy bien con práctica la hace cualquiera ¿entiendes? es igual que la guitarra puedes aprender guitarra pero después ¿qué estás contando? bueno pues muchas gracias por haber estado ahí nos vemos en la siguiente lección y hablaremos o construiremos nuevas inspiraciones ¿vale? gracias hasta ahora